A quien le damos la bienvenida, doctor Vela, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta está vinculada precisamente a qué iba a ocurrir con todos estos procesos. Sin embargo, hemos recibido esta noche una información donde aparentemente se van a reprogramar los testimonios que ustedes fueron a recoger a Brasil, pero no pudieron hacer por esta circunstancia de la suspensión temporal. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias a usted, Mónica, por la oportunidad. Muy buenas noches. Efectivamente, como usted lo ha contextualizado, nosotros viajamos a la ciudad de Sao Paulo luego de haber coordinado una reunión de trabajo con la empresa colaboradora NovoNor, antes conocida como Debrecht, y un grupo de ex ejecutivos que se encuentra obligado a declarar dentro del acuerdo de colaboración eficaz que está aprobado en el Perú por un juez peruano. Eran tres fiscales los que viajaron, los que viajaron usted, el señor Domingo Pérez y el doctor Juárez. Y el doctor Juárez, claro, porque cada uno tiene una responsabilidad respecto a la familiarización que tenían que presentarse los testigos, que tienen que conocer el sistema procesal peruano, refrescamiento de memoria de sus declaraciones previas, etc. Que es una especie de contacto con lo que... De preparación para el juicio oral. De preparación para el juicio oral, efectivamente. En el caso del expresidente Ollantumala. En el caso del juzgamiento del señor Humala Tazo, la señora Nadine Heredia y otras personas acusadas, porque dentro de los juicios orales públicos y contradictorios existen obligaciones también de quien presenta un testigo. Es decir, hay que preparar al testigo para que entregue la información de calidad al juez y a los abogados. Y de los testigos que estamos hablando son Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Mameri, Macareñas y Migliacho. Y Migliacho, sí. Todos son ex ejecutivos relacionados con la empresa colaboradora. Ellos tenían la obligación de presentarse. Esta reunión fue, por tanto, una reunión que no es clandestina. Es una reunión preparatoria para este propósito. Pero era informal, era una reunión no oficial. Era una reunión oficial, porque nosotros hemos ido en comisión de servicio, por supuesto, con las aprobaciones correspondientes de la Fiscalía de la Nación. Es decir, lo que hemos ido es a trabajar lo que sería el interrogatorio del lunes y martes. Estamos hablando del 7 y 8 de noviembre y después venía del 14 al 21. Es correcto, de todas esas declaraciones. Entonces, lo primero que nos sorprendió, evidentemente, fue la sorpresiva decisión de la justicia brasileña. En la que se han considerado varios temas antiguos, dicho sea de paso. Pero uno de ellos sí nos llamaba poderosamente la atención. Y por eso es que hago referencia a la reunión. Pero hablaban de incumplimiento de parte de ustedes. Sí, pero hay uno que sí nos llamaba poderosamente la atención. Le decía que era justamente determinar de que la reunión que nosotros íbamos a llevar a cabo con los ex ejecutivos de la empresa y la empresa colaboradora era una reunión que estaba llevándose a cabo a espaldas de la cooperación internacional. Eso determinaba que nosotros no estábamos respetando el sistema de legalidad procesal de Brasil. Y eso es sumamente grave, como usted comprenderá. Ahora, desde el punto de vista amplio en el análisis, hay un factor que ha cambiado completamente. Y es el hecho de la elección de Lula, por un lado, que además estuvo procesado, sentenciado, y luego anularon ese juicio y hoy es presidente de Brasil. Es decir, un promotor de la constructora Odebrecht en términos amplios a nivel regional, que es lo que estamos viendo ahora en todos los procesos. ¿Ese factor puede haberle dado el camino a los representantes o ex directivos de Odebrecht para ver por dónde se meten el ahueco de la aguja para evitar más testimonios? Mire, es una especulación válida la que usted hace, pero en realidad ya el decaimiento de la colaboración del sistema de justicia brasileño viene en realidad desde la desactivación de la Fuerza de Tareas Lavallato de Curitiba, que es una agrupación de fiscales que en su momento se encargó de la operación Lavallato en el Brasil. Luego de eso ha habido, sí, una afectación que se produjo a partir del COVID-19, en donde nosotros hemos tenido un espacio distinto al de la colaboración activa que veníamos teniendo antes. Ahora, evidentemente, claro, se produce una situación concretamente objetiva, que es la elección del señor Lula da Silva, porque la decisión de la justicia brasileña se da un día después de esta elección. Y en un tiempo bastante sumario, porque ellos presentaron una solicitud del día viernes y se decidió el día lunes. Y antes de eso, los fiscales estaban trabajando activamente en declaraciones. De todas maneras, que algo cambió. Claro, pero en esta última información se habla de reprogramar, es decir, los testimonios lo van a tener, ustedes van a seguir utilizando ese tipo de testigos. Pero, ¿hay alguna afectación? No, porque la suspensión se mantiene. O sea, la suspensión del acuerdo se mantiene entre el Ministerio de Brasil, Ministerio Público de Brasil, y lo que tiene que ver con el acuerdo de Obrecht, ¿o no? A ver, nosotros hemos recibido una comunicación el día de ayer, de parte de la empresa, en donde solicita la reprogramación de los testimonios, lo que quiere decir es que quieren cumplir con su obligación dentro del acuerdo de colaboración eficaz del Perú. Ahora, ¿de qué manera se va a cumplir? Es, por supuesto, un asunto que tiene que implementarse a partir incluso de una solución que ellos presentan dentro del contenido del documento, porque, de hecho, tienen que eventualmente reunirse también con nosotros para materializar de qué manera se van a reprogramar. Porque eso, como usted podrá comprender, Mónica, pasa por el levantamiento de la suspensión en un primer plano. Por eso, pero no han levantado la suspensión y lo que piden es reprogramación, tanto en el caso del doctor Germán Juárez como en el caso del doctor Pérez. Exactamente. Por eso, entonces hay que diferenciar acá los planos, en principio, de la empresa colaboradora que tiene agrupados a todos estos ejecutivos y el caso del señor Jorge Barata. El caso del señor Barata es distinto, porque el caso del señor Barata, él es colaborador eficaz en la justicia peruana. El resto son testigos. La empresa, a través del acuerdo de colaboración eficaz, se obliga a traer a los testigos a la justicia peruana. Entonces, por un lado, claro, la obligación dentro de la cooperación internacional con el Brasil está vinculada a los nombres que usted ha hecho referencia. Marcelo Odebrecht, Antonio Mameri, Fernando Migliacho, Mascarena Silva, que son cuatro personas que están dentro del grupo de obligaciones de la empresa de ponerlos a disposición en la justicia peruana. El caso del señor Barata es distinto, porque el señor Barata tiene domicilio en el Perú, porque tiene que tenerlo, porque es un colaborador eficaz peruano. Entonces, la reprogramación del testimonio del señor Barata es un asunto que va a tener que, por supuesto, evaluar el fiscal Juárez Atoche, pero eso se produce en un plano distinto al de la cooperación. Ya, pero... El plano de la cooperación sí tiene que resolverse a partir de la... Primero, la actitud voluntaria de la empresa, porque si la empresa ha pedido y la justicia brasileña ha suspendido sin escucharnos, significa que también es posible que ellos se puedan desistir de su propio pedido. Con lo que se destrabaría ese tema y evidentemente ahí sí se podrían dar las declaraciones inmediatas sin ningún tipo de afectación. Y si no se destrabara, es decir, usted me dice que es una cosa distinta del señor Barata del resto que aparecen como testigos, porque en el caso de Barata es colaborador eficaz. Pero los procesos pendientes, el más cercano es del expresidente Ollantumala y la señora Heredia. ¿Se afectan los procesos? ¿Podrían, digamos, tener una mejor realidad para los que presuntamente están involucrados o acusados en estos procesos mirando este tipo de suspensión o no? Mire, los procesos en realidad no se afectan porque ya la prueba está válidamente incorporada en el caso de esa acusación. En el resto de investigaciones, de hecho, siempre puede haber algún nivel de afectación. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que una diligencia no se lleve a cabo en el extranjero, como se han venido realizando hasta el jueves de la semana pasada. Entonces, esos niveles de afectación hay que verlos cada uno en su propia dimensión. Pero la afectación en general de la prueba que ya se incorporó, esa está plenamente asegurada por el acuerdo. Ahora, lo que usted dice es muy importante. Hay muchas personas interesadas en que el acuerdo se caiga, porque el acuerdo ha sido no solamente un elemento indispensable para el avance de las investigaciones. O sea, si el acuerdo se cae... Hay muchos que estuvieran felices de que así fuere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el acuerdo ha incorporado pruebas muy valiosas que además ha estimulado otros acuerdos de colaboración eficaz que ya la Fiscalía tiene y otra prueba incorporada. El acuerdo solamente sostiene cuatro casos específicos, ¿no? No solo eso. Interoceánica, Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao. No solamente eso. Lo que sucede es que el acuerdo contiene efectivamente sentencia ya de condena en esos proyectos que usted hace referencia, pero a su vez contiene una cláusula de entrega progresiva de información en donde esta empresa y los ex ejecutivos se han declarado culpables. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso Basoducto del Sur, que es el que tiene desde nuestra interpretación objetivamente la cuestión de por qué es que se ha producido esta situación de turbulencia. Quiero detenerme en el caso Basoducto del Sur porque además está en un arbitraje, es millonario el arbitraje y usted ha tenido un testimonio en favor del Estado peruano. Que eso también, la suspensión del acuerdo del Ministerio Público de Brasil estaba molesto por esa situación porque decía que era contrario al acuerdo sostenido con el Ministerio Público. Es correcto. Esa es una de las principales argumentaciones de por qué se ha suspendido el acuerdo. Yo tengo a convocatoria de la defensa jurídica del Estado peruano que presentar una memoria complementaria del testimonio que ya di en el mes de septiembre del año 2021. Por eso le decía, Mónica, que en realidad estas reclamaciones de Odebrecht son bastante antiguas. Yo presenté el testimonio el año pasado, en el mes de septiembre. Y el otro cuestionamiento que está referido a otro arbitraje internacional, que es el caso de Rutas de Lima, la controversia data de hace casi dos años. De tal manera que, ¿cuál es el único elemento objetivo para poder asociarlo? Además del que usted ha conjeturado en el tema político en Brasil. No solamente yo, ¿no? Sí, creo que quienes conocen el caso saben de que la captación de los 3 millones de dólares ordenados a través del Partido de los Trabajadores, el señor Lula da Silva, su exministro Palochi, la empresa Odebrecht, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, es una historia que naturalmente puede causar mucha incomodidad en el Brasil. Eso es objetivo. Pero también es objetivo que la empresa tiene intereses comerciales muy importantes en estos arbitrajes internacionales. Dos en específico, Rutas de Lima y el caso también del Gasoducto del Sur. Yo he presentado testimonio en ambos. Y mi testimonio, como usted comprenderá, Mónica, es de establecer lo que viene sucediendo en el Perú. Y en el Perú, la empresa Odebrecht, en el caso específico del Gasoducto del Sur, se ha declarado culpable. Y yo no puedo omitir esa información cuando soy convocado por la defensa jurídica del Estado. En retrospectiva, ¿usted cree que ha fallado el acuerdo del 2019? Porque hubo una serie de críticas. Se dice que, digamos, los ex directivos de Odebrecht, la verdad que la sacaron barata, más allá del apellido que coincida. Pero lo que se señala es que el Perú obtuvo muy poco y ya han pasado varios años y no tenemos ningún resultado. No, yo no lo vería de esa manera. Yo lo vería en principio objetivamente desde la perspectiva de que nosotros rescatamos un acuerdo que ya había fracasado. Porque no hay que olvidar que nosotros, cuando nos hicimos cargo del equipo especial, con el grupo de fiscales que lidero, el acuerdo de colaboración eficaz estaba congelado por más de cuatro meses. De tal manera que nosotros rescatamos el acuerdo, protegimos esos cuatro proyectos y después de ello hemos incorporado mucha información valiosa que ha promovido que otras personas jurídicas, incluso dentro del Perú, estén dentro de procesos de colaboración eficaz. ¿Usted garantiza que haya resultados? Yo creo que objetivamente el acuerdo ha mostrado toda su eficacia. Ahora, la colaboración eficaz, como usted podrá ver de los procesos incluso del señor presidente de la República, del señor Castillo y todas sus investigaciones, están basadas en una herramienta de legalidad que tiene, por supuesto, una preponderancia en la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, cuando nosotros analizamos, no solamente esta situación de que hicimos un acuerdo, un acuerdo que estaba congelado, un acuerdo que era inviable en ese momento, lo rescatamos dentro de ese concepto, llegamos a una colaboración eficaz que para nosotros era una solución equilibrada, protegimos la información que se había entregado en esos cuatro proyectos y ahora tenemos mucha más información que ha sido muy importante dentro de la situación. Quiero hacer una pregunta específica, porque usted ha sido protagónico en este tema. El juez San Martín ha sido ratificado, hubo una defensa férrea del Poder Judicial frente al Ministerio Público y usted fue uno de los voceros. ¿Va a seguir pidiendo que se inhiba en el caso específico de Ollantumala o cómo ha recibido usted esta ratificación unánime de la Junta? Mire, en principio, nosotros nunca hemos pedido que no se le ratifique al señor San Martín, porque nosotros no tenemos esa atribución. En segundo lugar, el pedido de inhibición del señor San Martín no lo he realizado yo como fiscal del equipo especial. Lo ha realizado el doctor Pablo Sánchez Velarde, exfiscal supremo titular, exfiscal de la Nación, y que no veo que haya sido aludido por nadie. ¿No? El doctor Pablo Sánchez... Pero usted coincidía con eso. Yo le vi un informe, por supuesto. Entonces... Lo que quiero decir es que este es un pedido institucional. Ya. Por tanto, la personalización de lo que corresponde a mi condición de vocero del equipo especial, como usted comprenderá, yo siempre doy las entrevistas correspondientes... Pero usted comprenderá que una confrontación de este tipo no es natural, no es normal, ¿no? Bueno... Poder Judicial, Ministerio Público, por un juez, digamos, como el caso de San Martín. Mire, lo que sucede es que cuando los abogados patrocinantes de las personas investigadas o acusadas promueven recusaciones o promueven inhibiciones, no merecen ni siquiera el tratamiento de lo que ha sido objeto por parte de la propia Corte Suprema. O sea, debería inhibirse, creo usted. Por supuesto. Además, de hecho, hay un pedido de inhibición que está pendiente de ser analizado. Han sido resueltos la mayor parte, eso es cierto. Pero hay uno de ellos que todavía está pendiente de ser analizado en el caso de Astroducto del Sur, que tiene que ver con la participación del señor Jorge Danós, la persona vinculada al estudio Checopar, y que, bueno, tiene su defensa con el señor Ugaz, que siempre está en los medios de comunicación, que se presenta siempre como un abogado vinculado a la anticorrupción, pero en este caso no se revela de que en realidad los abogados ahora participan activamente contra el equipo especial litigando. Entonces nosotros antagonizamos con ellos, antagonizamos con los abogados de todos los estudios casi de Lima que tienen prestigio. De tal manera que nuestras posiciones jurídicas nosotros las hacemos valer, de la misma manera que el señor Ugaz seguramente usted lo ha entrevistado varias veces. Doctor Vela, a usted lo he invitado muchas veces y no ha venido. No, por supuesto. Y lo que puede estar diciéndome es que está sintiendo que están perdiendo poder los del equipo Lava Jato. Lo que estoy tratando de decir es que siempre hay que hacer el disclaimer. Cuando yo vengo, vengo en mi condición de fiscal superior. Y de tal manera que los abogados cuando se presenten también digan que son abogados defensores de personas acusadas o investigadas. Entonces de esa manera yo creo que la opinión pública tendrá la información transparente de poderlo saber. Entonces insiste en la inhibición del juez San Martín. Y por último quería preguntarle sobre este pedido de prisión preventiva en el caso de Alejandro Toledo. Es decir, ha pasado todo este tiempo, hay un proceso de extradición, tiene arresto domiciliario, se pide una prisión preventiva. ¿En qué contexto estamos viendo este tema? Lo que pasa es que cada pedido de extradición es un pedido autónomo que requiere una prisión preventiva. Porque si no, no hay extradición. De tal manera que cada proceso nuevo que va surgiendo va a merecer también un pedido de prisión porque es un presupuesto de la extradición. El señor Toledo ya es un extraditable. La justicia norteamericana ha sido certificada la extradición. Solamente estamos a la espera de que haya una decisión respecto de la parte política, digamos, de la justicia. Porque incluso el habeas corpus que ya había interpuesto el señor Toledo... La parte política de la justicia... Sí, norteamericana. Norteamericana. Porque es igual una institución vista como en el Perú. Nosotros confiamos que podría ser en cualquier momento. Considerando que ya incluso las alegaciones del señor Toledo dentro de la justicia constitucional estarían agotadas. Entonces esperamos de que se complete el procedimiento de extradición. Y el señor Toledo pueda venir a rendir cuentas a la justicia como corresponde. Muy bien. Bueno, entonces esperan también la reprogramación de estos testimoniales que cree que se va a llevar a cabo de todas maneras ante esta información que hemos recibido. Sí, bueno, esa es la comunicación que ha dirigido la empresa. Mañana el fiscal Juárez Atoche seguramente va a dar cuenta en el desarrollo del juzgamiento. Yo creo que es de interés de todos que se produzcan estos testimonios. Así que nosotros estamos siempre dentro de la posibilidad de mantenernos dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Pero también firmes ante los incumplimientos. Porque si existen incumplimientos, existe también la posibilidad de su revocatoria. Porque es lo que la ley determina. Esto es una cuestión solamente objetiva. Nosotros acá nos guiamos estrictamente de que el acuerdo despliegue toda su fuerza, sí, pero también en cumplimiento de sus obligaciones de manera irrestricta. Doctor Rafael Vela, gracias por estar con nosotros. Muy amable por estar con nosotros aquí en Punto Final. Gracias a usted por invitarme. No, lo invito siempre. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Punto Final.